No se puede tener una vida positiva y una mente negativa. La mejor venganza es un éxito rotundo. Todo lo que puedes imaginar es real. No te detengas cuando estés cansado, detente cuando hayas terminado. El poder de la imaginación nos hace infinitos. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Siempre parece imposible hasta que se hace. La clave del éxito es comenzar antes de estar listo. Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. La calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. El optimismo perpetuo es un multiplicador de fuerzas. Sigue tus sueños, ellos saben el camino. El éxito generalmente llega a aquellos que están demasiado ocupados para buscarlo. Cuanto más duro trabajes, más afortunado serás. Nunca te rindas, porque nunca sabes si el próximo intento será el que funcione. El único modo de encontrar los límites de lo posible es que el próximo intento será el que funcione.